Mi viejo el corranero, allá en el potrero, como viejo estás. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debo mis deudas al dar. Como pretende que yo la salgo. Que los críos del potrillo, clave en su pecho un cuchillo. Por aquel patrón flore de no, deje la olor a gastar. Y no rechace sin consejo, que yo lo voy a enterrar, cuando se muera el miedo. Junto al estreno del bar, me encontré tirado casi al expirar. Me acerqué muy lentamente, y se lo quise explicar. Pero al verlo resignado, me tembló la mano, y me puse a llorar. ¿Cómo pretende que yo, que los críos del potrillo, clave en su pecho un cuchillo. Porque el patrón flore de no, deje el olor a gastar. No rechacés mi consejo, que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo.